Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños siempre, que nos cumples ¡Feliz! Cumpleaños siempre, que nos cumple ¡Feliz! Cumpleaños siempre, que nos cumple Cumpleaños siempre, que nos cumple Cumpleaños siempre, que nos cumple ¡Voy a ensayar! Cumpleaños siempre, que nos cumple Cumpleaños, que nos cumple Cumpleaños siempre, 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 que nos cumple